Antes de empezar con el vídeo estamos a punto de llegar a un millón de seguidores en Instagram Así que si tienes Instagram y me quieres seguir me llamo Iker.unzoo Y bueno, te lo agradecería un montón Y bueno, ahora sí, en este vídeo vamos a jugar otra vez Valdi's Basics Pero como ya sabéis ya casi es Navidad, así que hay que darle el toque navideño Así que sí, Valdi Y nos va a intentar matar, pero con ese toque navideño, qué bonito Ok, pues, oh my god Está vestido de elfo Ya era, ya era horrible antes poniéndote este disfraz, no vas a mejorar Créeme, Valdi Y tenemos aquí el pobre Papá Noel que seguramente está... Lo han secuestrado y está sufriendo Ok, vamos a empezar Oh, ok Vale, hay como un modo infinito Y aquí es como que necesitamos coger todos los 7 regalos Para estar preparados para Navidad Ok, vamos a probar este primero En Estados Unidos, no sé si también en otros países, creo que tal vez sí ¿Veis esa plantita que hay ahí arriba? Se llama mistletoe, por lo menos aquí en Estados Unidos Y básicamente la tradición es que si estás debajo del mistletoe Te tienes que besar con la persona que está también debajo del mistletoe Así que se supone que me tendría que besar con este pelotudo ¿Sabes lo que digo a eso? Exacto Ok, podemos ver ahí arriba a la izquierda que pone 0 de 7 juguetes Bueno, juguetes no, regalos Así que supongo que tengo que... ¡Ey! Ah, vale Que tengo que darle a los dos juguetes ¿Qué juguetes? ¿Cómo? ¿Estos? O sea, ¿puedo elegir cualquiera de estos? O tiene que ser este de aquí Oh, ok ¿Cómo pongo el menos? Muy bien Ok, mira al elfo Uy, no, sigues igual de pelotudo Lo siento, Baldi Es que me dan ganas de vomitar cuando estás delante de mí Ok Ah, muchas más gracias Buen dinero Yay El mejor regalo de Navidad Ok, y ahora tengo que hacer este otro Y después ya me dejas libre Ya me dejas escapar Y te vas a trabajar, ¿eh? Con Papá Noel En fin Ok Vamos a hacer esto En verdad quiero fallar a propósito Porque quiero saber qué pasa A ver No soy matemático Astrofísico profesional Pero yo creo que eso No se puede resolver Ok, bueno, ¿sabes qué? Cero Oh my Oye, no me mires con esa cara Tú tampoco lo habrías sabido hacer, ¿ok? Ay, por esto se enfada Espera, está Estaba justo en la puerta Eso significa que está súper cerca ¿Se asalgo? ¿Me arriesgo? No, no me arriesgo Al parecer no No me arriesgo No me arriesgo Oh my god, oh my god ¿Cómo que necesitas descansar? Ah, por correr ¿En serio necesito descansar por correr? No me puedo creer Ok Yo no soy Papá Noel ¿Por qué me persigues? Ve a hacer regalos Oh, wow Estoy más muerto que muerto Oh, wow Hola ¿Qué tal? ¿Un spinner? ¿Por qué hay un spinner en la pantalla? ¿Ese es mi regalo? Ok O sea, que este sí o sí Lo tengo que fallar Ok Mira la cara de pelo Ya tienes cara de pelotudo ¿Vale? No por Acertar si vas a verte peor o mejor La verdad Sí, es igual de asqueroso Ah, vienes por ahí Ok Ah, hay una barra arriba Que creo que si corro todo el rato Se me acaba Así que Ah, pero no se vuelve a poner O sea, no se recarga Por Oh, wow Ok Esa no es una sala A la que quiero entrar No, 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 no Corre, 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 corre Oh my god No ¿En serio me estás diciendo Que el fucking consejero del cole Es un Papá Noel? Ok Estoy atrapado Ah, está todo el mundo aquí De fiesta Baldi el elfo Baldi el pelotudo El elfo pelotudo Que hace de todo Menos trabajar Qué susto Trabajar Con Papá Noel Ok ¿Por dónde viene? Ok Sí, viene por la derecha O sea, por detrás ahora mismo Ok, ¿qué concha es esto? ¿Se supone que son como cartas y regalos? Oh my god, leche ¿Para qué? Literalmente, ¿para qué? ¿O con qué tiro la leche? ¿O qué hago con la leche? Literalmente, no ha servido para nada Fuck me Mierda, está súper cerca, pero ok 10, E2 y E0 ¿Cómo concha voy a hacer eso yo? Por lo menos ya no aparece aquí Eso me gusta más No verle la cara, ¿sabes? O sea, ¿Valdi puede entrar aquí o esto es como una zona segura? Madre santa Sí, zona segura, tu concha, hay que dar muy bien Vale, quítate el medio ¿Sabes por qué no sé hacer eso, Valdi? Porque eres un profesor del orto, no enseñas bien Después te esperas que tus alumnos sean increíbles, pues no ¿Es lo típico que en el examen las cosas son mil veces más difíciles que en clase? En clase estamos dando 2 más 2 Y lo sabes, Valdi del culo Pero después aquí me pones no sé qué infinito más no sé qué otras cosas infinito Vale, no voy a ir a esa sala porque recuerdo que la última vez me metí y solo había enemigos Vale, 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 aquí hay otros, otras clases Oh my god Neguita, no quiero ser tu amigo O sea, búscate una vida No, ni el Splay ni tu concha ¡No! ¡Qué pelotuda! En la maldita puerta, ¿ves? Le cierro la puerta en la cara y aún así estoy saltando la cuerda Muy bien, sí, tiene todo muchísimo sentido ¡Qué se te la boca, niñata del culo! Ok, vamos a hacer otro ¿Y cuántos necesito hacer de estos? ¿De verdad cuántos necesito hacer de estos? ¡Oh, vale, me quedan 4! Oh my god Corre Solo Corre Oh, Papá Noel Vete a rascártelo Cada vez me invento cosas nuevas que decir y cada vez son más turbias Así que lo siento mucho por vosotros y por vuestros oídos Y si lo estáis viendo con vuestros padres Seguramente van a pensar que soy una muy mala influencia Y no No, tío, es que este es como un bully Ah, vale, pero a ti se... A ti... Vale, genial Literalmente Es... Oh, señorita Te iba a decir Pero eso es una pelotuda ¿Eh? Nada más que una pelotuda el culo Sí, búscate otros amigos Porque, hija mía Mmm... Eh, no estoy corriendo, eh Papá Noel Vale, vale, vale Aquí sí estoy corriendo Pero no me puedo decir nada Cuatro, eh... Cuatro y cero ¡Viva! Ok Run Oh, my God, oh, my God Oh, my God, está cerquísima Oh, my God, está cerquísima Oh, my God, está súper cerquísima ¡Uh! ¡No soy Papá Noel! ¡No soy Papá Noel! ¡Uy! Yo creo que me confunde con un regalo ¿Sabes? Dice, oh, my God, te ves hermoso Seguro que sos un regalo Te tengo que entregar a Santa Pero no, peloto no A ver, sí, pero no Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God No, qué pelotudos Eso lo ha hecho a propósito el pelotudo ¿Qué te he hecho a ti, Escoba? ¿Qué te he hecho a ti? Encima era esta No te comas eso No te comas el qué No me he comido nada y has venido a por mí Bueno, no, no, no ¿Ves? Ya quería correr Y creo que no lo tengo que gastar cuando va el diesto Es lento Quiero ir a esa sala Creo que si me puedo memorizar el mapa Estaría muchísimo mejor Por favor, no lo voy a hacer Porque conociéndome No voy a recordar el mapa Hasta que no lo juegue como Por tres horas seguidas Y no queremos eso Así que por favor, no O sea, sería un poco triste Pero qué vídeo mío No es triste En cuanto a que Literalmente el juego me odia Vale, sí, viene por ahí Viene por ahí Oh, my God, claro que viene por ahí Dios mío Es fácil verlo Con ese disfraz de lorto que tiene No, 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 no Oh, my God Vale, corre, 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 corre Rápido, rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ah, qué pelotuda La pelota de mierda Oh, maldita niñata Yo cuando no tenía amigos Me fastidiaba, ¿sabes? O sea, 5 más 8 Sí, 13 Cero Vale, ponía ahí Que se estaba poniendo cada vez más Enfadado Ok, sí, se te nota Dios mío, cada vez más rápido ¿Por qué no te pegas a ti? Con el palito ese Eh, si tanto te gusta Bueno, palito Ahora es como un dulce ¿Cómo se llama ese dulce? ¿Caramelo? Eh La estamina esta no me dura nada Uf, mierda No puedo correr Oh, my God Estoy ya muerto ¿Me puedes vender a alguno de estos? ¿No me puedes vender a alguno de esos? Ok, pues O sea, cuando alguien está muerto Yo estoy como el doble queso Y no sé cómo usar esto Y seguramente me va a morir Por no saber usarlo Y viva la vida Y viva el amor Y viva... Ah, ¿puedes pasar por ahí? Fuck, puedes pasar por ahí Por favor No, por favor Te amo, te amo Te quito el gorro Y te tengo la cara Ok Encima me ponen lucecitas aquí De colores para celebrar mi muerte ¿No? Oh, my God Esto va a ser difícil Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Todavía no he ido hacia la derecha Tal vez aquí Hay un portal al otro mundo En el que todo es mucho más fácil O tal vez me mata más rápido No sé No sé qué pensar Eso de que tarde tanto En recargarse la barrita esta Oh, my God Ahora me voy a aprender a saltar Poso mío Uy, casi me ve el pelotudo ese El Papá Noel No, 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 no Acaparme de baldy Oh, my God Me he visto, me he visto, me he visto, me he visto, me he visto Fuck Ok 3 E10 Y 0 Tal vez hay alguna manera de resolver esos problemas Si yo no los estoy resolviendo A ver, no creo que Nadie No, por favor No, por favor Uy Me coger 3 Sí Tengo, 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 tengo una monedita Toma Tira moneda El orto Eso es tan necesitado Perro conchudo No No Es que son 20 segundos ¿Se supone que tiene que sobrevivir 20 segundos aquí? Como te ves que un fucking profesor loco vestido de elfo O sea, ya no tengo que Ni que decir que es loco Porque literalmente solo con su vestimenta ya se puede ver Ok Es que no sé qué hacer Yendo hacia la izquierda y yendo hacia la derecha He muerto Pero creo que por aquí era la mejor opción Esta puerta no la voy a abrir porque aquí está la escoba Y creo que si la abro sale la escoba Oh my god Este pelotudo Es como no tiene nada mejor que hacer Además es un reno No, párate Oh my god, qué bien Oh my god No sé cómo lo he hecho eso No sé cómo es que va O no sé cómo Ese qué hace Tipo me persigue Menos cuatro Ocho Cero Guay Increíble Soy increíble en matemáticas Ya lo podéis ver Oh my god Soy un nerfo matemático Todavía no sé No he corrido Vale Todavía no sé para qué es esa sala No sé si tiene como alguna importancia O por qué ¿Por qué? ¿Para qué está ahí? También creo que debería empezar a usar los poderes No sé por qué no uso los poderes Es que no sé cómo usarlos Oh Oh, wow He fallado dos Que ahora va a ser mucho más difícil Ay, Dios mío Ok, no podemos No podemos No podemos Oh my god Estoy muerto Oh, ¿qué ha sido eso? Acabo de tirar lo único que tenía En vez de usarlo ¿Qué hago con esto? F, G, Q, R, S, Z Oh my god No puedo hacer nada, tío De verdad Oh, wow No Bueno, Valdi Mátame O sea, prefiero que me mates Que estar con esta niñita Te lo juro Cogería la curta y Mira, Valdi Yo pensaba que tenía profesores horribles Pero viéndote a ti No sé cómo describirlo El odio que te tengo El asco Sí El asco que te tengo Ponme esa cara Porque te lo digo en serio Es increíble Es como va a otro nivel Creo que nunca he odiado a nadie Tanto como te odio a ti 4 Menos 5 0 Sobre todo no puedo fallar en estas Porque si ya fallo aquí Se pone como dos veces más Enfadado ¿Sabes? Esas hay que intentar hacerlas ya Que ya tengo 3 de 7 Por lo menos tengo más de la mitad Escucho que está cerca Pero tampoco tan cerca Ok, vamos bien Por ahora Vale, vale, vale Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Run, 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 run Menos 8 Debería intentar como Esconderme en una sala Sin hacer ruido Para intentar que Baldi Por lo menos No sé No venga por misas Ok, venga No sé, está, vamos, está, vamos No sé, está, vamos Y ahí hay tijeras Que no sé para qué son las tijeras Para clavas esas En el cuello Seguramente no Porque estos juegos Ya sabéis cómo son Siempre igual las tijeras Porque hay que hacer manualidades No para matar al monstruo Nunca Nunca voy a entender estos juegos O sea, yo si veo unas tijeras Y estoy en un juego de terror No voy a usarlas Para cortar algo Que no sea un cuello Ala, vete a la concha de tu madre Niñato del culo Y tú y tu abuela Y tu perro Y tu gato Y tu Era broma Esto es una sesión de terapia Para todos nosotros Para calmar nuestra ira Yo no estoy enfadado ¿Se me nota enfadado? ¿Por qué no? Él lo que quiere es que yo me enfade Pero yo no caigo en sus trampas O sea, esto ya es Esto es una clase de matemáticas Ya lo hemos dicho antes De no ser tan pelotudo como Baldi Muy fácil Porque él es el más pelotudo que hay Y también de control de ira ¿Vale? Así que si estás viendo esto en casa Y también estás enfadado Y quieres partirle el cuello a Baldi Como yo No, nadie quiere Vamos a respirar hondo Y si viene a por nosotros A matarnos ¿Nosotros qué hacemos? No No cortarle el cuello Ok, ya veo Ya os veo Pensando en esas cosas No Baldi es así porque Nadie le quería de niño Nadie le quiere ahora Pero por eso tenemos que ser buenas personas con él Él está siendo muy buena persona con nosotros Está ahí ofreciendo un dulce Va ahí como ¿Quieres el dulce? Después nos mata con el dulce Accidentalmente, obviamente Baldi no haría eso a propósito Nunca Míralo Está súper Bien disfrazado Para la fiesta Te voy a partir la cara Te voy a partir la cara Niñata del culo Oh my god No lo puedo creer No hay nadie a quien odie más Que a esta niña Baldi pensaba que eras tú Pero a nadie odio más que a esta niña A nadie odio Eso de ahí Ese caramelo Se lo voy a ofrecer Cuando sea su día de cumpleaños Literalmente mi récord de regalos Ha sido ¿Qué? ¿Cuatro? Seguramente si estáis viendo esto con vuestros padres Van a estar preocupados Van a decir Hijo mío ¿Qué concha estás viendo? De este lunático Que está enfadándose por un profesor Que le está persiguiendo para hacer matemáticas mal Y diciendo cosas tan violentas a la cámara Sí, algún problema Es todo broma Ok Es que solo quiero disfrutar de mi Navidad Es como cuando te mandan deberes de invierno o de verano Es invierno Es Navidad No quiero hacer matemáticas Esto se siente así Esos profesores que dicen como Disfruta de tus vacaciones Y después te mandan como 700 deberes Ese es Valdi Ven aquí Valdi Ven aquí ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Si me tocas eres pelotudo Eres horrible Eres idiota Y el peor ayudante de Papá Noel Mira que me encantó Por favor no me matéis Ahora que ves Que me encantó Que me encantó Ahora sí Lo siento vecinos En serio Oh my god Una cosa es que grita Otra cosa es que os rompa los tímpanos Con mi voz Puedo hacer algo aquí Ah leche Acabo de usar la leche con la pared Respira Respira Que respira Vale por lo menos ahora sé que la leche es para que si se me acerca Oh my god Hablando de si se me acerca Bueno por lo menos nuevo récord 5 En vez de 4 Oh my god Ni nada del culo De la madre Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible La verdad es que la táctica de venir por aquí Ha funcionado antes Así que vamos a hacer eso No sé por qué hay una moneda aquí Pero ok Me la quedo Thank you Y las monedas sirven para el que te hace bullying Uy iba a decir ¿Quién es ese de ahí? El que te hace bullying Pero también para comprar leche Y lo malo es que no puedo elegir O sea tal vez me dan aquí Un trenecito de juguete ¿Sabes? Lo bueno es que creo que no me persigue haciendo esto Así que me puedo tomar mi tiempo Lo necesito Tijeras ¿Para qué son las tijeras? O sea ¿Para qué? Pregunta seria por cierto No sé para qué ¿Qué son las tijeras? Míralo 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 Vale por lo menos viniendo por este pasillo Ya tendría los cuatro regalos O sea más de la mitad ¡No! ¿Qué? Las tijeras son para cortarle la cuerda A la maldita niña ¡Vamos! Oh my god Esto es lo mejor que me ha pasado No lo sabía Oh my god Ya está Ok Estamos descubriendo cosas Yo creo que se nos va a hacer más fácil Descubriendo estas cosas Ok Vamos a recordar el recorrido Vale Vamos a venir por aquí Y vamos a comprar ya directamente algo Ok Leche Tengo leche Y en vez de tomarme la leche Se la tiro en la cara ¿Qué mejor? Sinceramente ¿Qué mejor que ese plan? Y no sé para qué concha O sea son las botitas esas de elfo Para dárselas a él ¿Para qué? Oh my god Iker Idiota de mierda ¿Qué concha haces con tu vida hijo mío? No sabes salir por una puerta Nunca has visto una puerta en tu vida Vale voy a buscar A ver si hay gente que se ha pasado este imposible mod Porque No sé cómo Vale He visto más o menos cómo jugarlo Me sigue pareciendo difícil Pero bueno Y lo de las Las tijeras y la leche Lo tengo que usar muy bien Que ahora ya he visto Cómo lo usa la gente Vale Creo que sí funciona Creo que sí funciona Vale Las tijeras hay que cogerlas Las tijeras hay que cogerlas 15 Menos 2 Odio este juego Odio este juego Me encanta porque Cada vez que juego un juego nuevo Lo odio Toma la monedita Debería haber dado la moneda Porque ahora no sé con qué voy a comprar la leche No pero hay una leche Hay una leche Vale Hay una leche aquí No estoy corriendo Ok Y ahora vais a ver cómo voy a usar la leche Vale me tengo que posicionar Me tengo que posicionar Eso hay Se lleva a los dos Viva la vida Increíble Algo bueno que tiene el juego Ok 3 menos 9 Menos 6 3 más 6 9 Ok Por lo menos sabemos cómo usar algunas cosas He visto que después de coger todos los regalos Todavía hay que hacer cosas Tristemente 5 E8 Este es mi récord Llevo 6 de 7 ¿No? 6 de 7 Boludo Y no tengo leche Vale vamos a comprar leche Vamos a comprar leche Ah no de hecho puedo tener leche sin comprar Vamos a llevarla a otro pasillo Vamos a llevarla aquí Vamos a llevarla aquí ¿Dónde antes? Ven aquí Cerdo del culo Eso Ven aquí Ven aquí ¿Quién quiere un beso? Idiota Ok Y vamos a comprar más Vamos a comprar más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok ¿Dónde me falta una clase? Vale sí Ven aquí Niñata del culo Ah Bien Eso te pone triste Bien Eso entonces me pone feliz también Ok Vamos a comprar más tijeras Vale Vale Vienen por ahí Vienen por ahí No 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 me lo puedo creer Tío No No Estoy muerto Qué rabia tío Está aquí ¿verdad? Y bueno Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque creo que se puede lograr Pero si no este vídeo va a ser demasiado largo Así que si de verdad os ha gustado tanto Y queréis que lo consiga Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo